Bueno, Anthony Gray, que es un mentalista maravilloso, lo hemos seguido en la tele. Yo desde pequeñita, pequeñita, recuerdo de seguirlo en la tele, nos impresionaba siempre tanto que yo siempre me pregunté, pero ¿qué don tiene Anthony? ¿Cuál es su don? Porque no es la magia a lo que nos podemos imaginar de un mago, va mucho más allá. No es la magia que vosotros, que normalmente la gente se espera. El secreto solamente es uno, mucho trabajo, mucho ensayo y mucho estudio. Ni más ni menos. No tengo nada raro y trabajo mucho con la cabeza, que es fundamentalmente con lo que hay que trabajar con la cabeza. Y punto, no tiene más secreto. Bueno, la mente es poderosa, ¿no? Sin duda. Y hoy día que la gente necesita de psicólogo, de psiquiatra, ¿realmente se puede conseguir una vida mejor, más fácil? No te quepa ninguna duda. El principal problema es que queremos que todo lo que haya a nuestro alrededor cambie. Pues para que todo lo alrededor cambie, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Y con una actitud positiva por nuestra parte, con el pensar de hoy estoy fastidiado, pero mañana va a estar menos fastidiado. Y seguramente mañana estemos un poco menos fastidiados, si pasábamos a estar menos todavía, así vamos creciendo, creciendo. Pero todo eso se maneja desde aquí arriba. Evidentemente, la gente durante todo este tiempo ha tenido muchísimos problemas, como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de los encierros, como consecuencia de la falta de salud, como consecuencia de la pérdida de amigos, etcétera, 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 un larguísimo etcétera, y todo lo que nos ha afectado a todos en el trabajo, evidentemente. Pues eso ya se acabó, vamos para arriba, vamos a mejorar, vamos estupendos, y en este Festival de Cine os vamos a enseñar cómo podría ser el futuro, que llevan muchos años hablándonos de virus, de colisiones, de zombies y de todo. Esperemos que no lleguemos a los zombies, las catástrofes fundamentalmente, con lo cual mayor catástrofe que la que hemos tenido este año, imposible. Bueno, ¿cómo lleva usted desde que dio usted el número de la lotería, que le pregunte y le acose con cuál va a ser el número de la lotería? ¿Sabes cuántos años hace de eso? Algunos hace, pero todavía está ahí. Veinte años. Veinte años hace que yo hice el número de la lotería. Es la campaña de publicidad más productiva, más efectiva, más grande y más barata que he hecho en los días de mi vida. Hice algo hace veinte años y hoy todavía tiene repercusión. Bueno, de momento la lotería de este año es muy temprano, para intentar saberla. Todavía nada, todavía no la he visto. Bueno, me ha quedado un poco de miedo hablar con usted, que piensa alguna que me estará leyendo en la mente. Nada, no te preocupes que de eso nunca voy a hablar, así que tranquila por eso. Ha sido un placer hablar con usted y me alegro mucho que esté aquí participando en este festival de cine Costa del Sol. Es un lujazo tenerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y no faltéis al festival. Gracias.